Katarina quedó OP en este parche y en este video les voy a explicar paso a paso cómo jugar su nueva composición. Empecemos con la partida. El portal que nos tocó es el portal del charco del escurridizo, así que vamos a tener un poquito más de oro de lo que normalmente tendríamos. Y eso está perfecto porque esta composición la queremos jugar a nivel 8. Si no están en un portal que les da economía, en ese caso les recomendaría tener un juego temprano fuerte para no perder mucha vida. Si se puede hacer una racha de victorias, pues sería perfecto. Si no, igual, con racha de derrota se puede hacer esa economía súper fuerte para llegar a nivel 8 rápido. Ahora, ¿qué es lo que yo hago para no perder tanta vida en el juego temprano? Siempre me enfoco en pares de campeones, porque con eso es muy fácil de subir estos campeones a dos estrellas. Por eso tengo dos copias de Jax. Estoy pensando en esta Shyvana porque tendría dos copias de Shyvana, sería fácil subir las dos estrellas. Pero como es una cosa de dos, sí es un poquito más complicado a nivel 3, nivel 4. Vamos a ver qué otras cosas me dan los escurridizos para ver si vale la pena el doble Shyvana. En cuanto a los objetos para estos campeones, los mejores objetos para Caterina es la corona de las hadas. Bueno, me acaban de dar otra list, entonces sí lo voy a agarrar. AP crítico. AP con guante está muy fuerte en ella. Y en mi opinión, mano de la justicia también está súper fuerte. Le da más probabilidad de crítico y le da un objeto que le da curación. Ahora, ¿esta composición no le encanta objetos con arco? Creo que el mejor objeto con arco para esta compo es titánica y de hecho ya la tenemos. Entonces lo voy a rolear. Cresta de pistoleros. Sería increíble si estuviéramos grabando otra composición, pero no la estamos grabando. Podría ser almacén del soporte. Es uno de esos dos. Acelerador mecánico o almacén del soporte. Voy por el almacén. Vamos a ir por algo que nos da poder de habilidad. El cáliz está perfecto. Y de hecho sí, vale la pena lo que habíamos dicho. De quedarnos con la Shyvana porque el juego nos dio una alisa al 2. Voy a tomar este aumento porque sí está muy fuerte y vamos a repartir todas las lagas de Static. Me parece que todas las lagas de Static que tú metes después de comprar este amuleto se saltan al final del combate. Entonces nos vamos a quedar con nuestros componentes. No pasa nada. Pongo un componente en cada campeón para que cada uno tenga su Static. Ok, nos tocó en contra de alguien que dejó toda su mesa a nivel 1. Le metimos la mesa. Probablemente no era necesario desperdiciar uno de oro comprando el aumento. Pero le metí toda la mesa. Entonces le metí más daño de lo que normalmente uno le metería a los oponentes en esta ronda. Así que pues también valió la pena. Ya tenemos los objetos para la Katarina. Ahora los objetos para Fiora. Sus mejores objetos son objetos que le den resistencias y daño o curación. Por eso le armamos la Titanic que es con arco y armadura. Y bueno, también porque con eso ya tenemos un campeón que podemos itemizar muy bien. Jax fue el campeón que hizo más daño ahorita. Probablemente lo voy a itemizar a él. Sí, íbamos a ir buscando multiatacantes. Íbamos a ir haciendo una transición allí. Estoy pensando en meter otra de estas unidades. Posiblemente la Jinx, aunque siento que es mucho oro. Aquí estoy metiendo una segunda copia de Shyvana porque le saca provecho a los cambioformas. Y siento que no puedo meter otro rasgo que realmente me ayude. ¿Me tocó en contra de alguien que está a nivel 1? Excelente. Ganamos esta ronda también. Aquí estoy jugando a ganar las rondas en juego temprano para llegar a nivel 8 rápido con una muy buena cantidad de vida. Regresando a Fiora, Titanic. Otro objeto increíble en ella es Sanguinaria que se hace con espada y capa. Y guantelete de Sterex. Yo creo que esos dos objetos son sus mejores objetos. Y en la Titanic sería como el tercer objeto. Lo estoy armando aquí porque me ayuda en el juego temprano. Es un poquito más de estadísticas adicionales. Y con mis componentes era el mejor objeto que podía armar para intentar hacer una racha de derrota. Con arco y armadura, el otro objeto que podíamos armar era espadaturia de Ginzo. De hecho, si están jugando la partida un poquito más flexible, yo iría por eso. Porque pueden jugar Raiz o pueden jugar Kalista. Pero aquí quiero mostrarles cómo jugar esa composición de Katarina. Porque estoy viendo las estadísticas, tienen muy buenos números. Así como que por fin descifraron cómo jugar esta composición. Ahora, yendo a las unidades que estamos jugando en la composición. Generalmente la mesa que quieren tener a nivel 8 es esta mesa. Vamos a ver el combate. Ahorita regreso a esas unidades. Se les ayuda este tipo de guía en el que les explico paso a paso. Desde juego temprano a juego tardío. Cómo jugar la composición, cómo forzarla y cómo topear con ella. Déjenmelo saber en los comentarios. Denle un me gusta o un like al video. Ayuda muchísimo. Y suscríbanse a cada. Que les voy a traer todas las composiciones rotas del juego. Termino el combate, termino el comercial. Dale, unidades. Las unidades más importantes para esta composición son todo excepto de esas dos unidades. Akali, Bardo, Katarina, Fiora, Gwen y Raka. Con eso estamos terminando el rasgo de 4 guerreros. Para potenciar a Katarina, que sería nuestro carry principal. Y Fiora, que sería nuestro carry secundario. Y estamos metiendo otras unidades de apoyo. Lo más importante siendo Bardo, que le está dando glucomante a nuestra Gwen. Uh, me están dejando una Katarina con guante. Qué rico. Y ape crítico. O sea, ya tengo un buen objeto para Katarina. Pero sí, esto da glucomantes aquí. Y da preservadores cuando metemos al Rakan. Rakan nos da hada para potenciar más a la Katarina. Y siento que dos hadas están muy bien en esta composición. Todavía no es necesario. Voy a subir de nivel para conservar la racha de victorias. Y aparte, ya podemos meter dos guerreros y ponerle un objeto a Katarina de una. Si gano, yo creo que vamos a vender la Shyvana. Ya a este punto, para mí es más importante la economía que conservar metiendo unidades nivel 2. Porque pues ya tengo dos unidades que voy a jugar en mesa final, digamos. Pero sí, regresando a ese punto. Dos hadas es más que suficiente. No es necesario meter tres hadas. De hecho, digo, cuatro hadas. Es muy difícil. Ahora, Milio sí es una de las mejores unidades que pueden meter en esta composición. Porque termina eruditos con el bardo. Pero honestamente, es una unidad muy cara. Es muy difícil de sacarlo. De hecho, ahí el gran detalle de esta composición. Esta es la mesa que yo recomiendo a nivel 8. Pero si tienen mucha suerte y pueden sacar legendarias. En lugar de jugar Nikonasus. Realmente, realmente quieren jugar Milio. Y Morgana. Esto les termina tres preservadores. Tres hadas. Y bueno, brujería que es lo que estamos buscando aquí. Esta mesa está súper fuerte. Mira, me dieron una calista. Qué triste. Bueno, de hecho, no tanto. Está empezando a meterla porque tendría tres multiatacantes. Pero creo que me voy a quedar sin ella. Para hacer 40 de oro aquí. Regresando a este punto. Esta mesa es muy difícil de sacar a nivel 8. Por eso yo les propongo la alternativa. Que sería Nasus-Niko. Esto es algo muy realista. Que pueden sacar a nivel 8 sin problemas. Igual les termina brujería. Que es lo que estamos buscando. Piromante para tener un poquito más de velocidad de ataque. Y cambia formas para tener línea frontal. Ya cuando llegan a nivel 9. Pueden hacer este cambio. Incluso pueden meter el cuarto preservador. Para potenciar aún más la composición. En el zilio. Ahí como terminamos la composición. Es algo flexible. Pero eso es como que el camino que ustedes quieren llevar. Ganamos esta ronda muy fácil. Hicimos racha de 5 victorias. Hicimos eso jugando alrededor de unidades 2 estrellas. Otro detalle que quiero dar aquí. Que siento que muchas personas. Como que se saltan. En juego temprano. Es mucho más fuerte. Tener unidades 2 estrellas. Que tener rasgos activos. Por eso me enfoqué tanto en Jax. Y de hecho vi cuál es mi unidad. Que estaba haciendo más daño. En ese momento era Jax. Ahorita tengo una Katarina. Con un objeto equipado. Pero con eso. Sé que Jax es una unidad. Que tengo a 2 estrellas. Es muy fácil. De completar sus rasgos. Metiendo multiatacantes o Crono. Y es un campeón que no voy a jugar un juego tardío. Entonces con toda confianza. Puedo ponerle todos mis objetos. Y después lo vendo sin ningún problema. Por eso siempre. Siempre me enfoco. En unidades 2 estrellas. Antes que rasgos activos. Aparte que las unidades 2 estrellas. Tienen más estadísticas. Que las otras unidades. Vamos a subir de nivel aquí. Para que nuestra siguiente tienda. Tenga probabilidades de nivel 6. Más probabilidad de campeones épicos y raros. Nos salieron 2 copias de Wei. Hubiera sido increíble. Si esas fueran 2 copias de Katarina. Pero ni modo. Guantes del ladrón temporal. Por 3 de oro. Siento que no vale la pena. A no ser que alguien tenga una mesa muy insana. Nada son. ¿Qué? Tiene 2 rice en la banca. Increíble. Creo que les gano. Creo que les gano con la mesa que tengo ahorita. No tengo que cambiar nada. Esta ronda estamos metiendo a Elzillian. Porque nos termina Crono. Es un poquito más de poder habilidad. Para estas 2 unidades. A ver. Pongamos Levar a Jax. Pero si. Por eso le pusimos los objetos a Jax. Muy fácil de utilizar en un juego temprano. Y después lo vendemos. Ah si. La comparativa que quería hacer. Vale. Este. Mejor la Liz. Ahorita que inicia la ronda. Quiero que vean la vida base. Que tienen estos campeones. La comparación de una unidad. Coste 3. Nivel 1. Para reforzar ese punto. De que en juego temprano. Es más fuerte tener unidades 2 estrellas. Que raza 2 activos. Por eso. Pares de campeones son God. De hecho aquí. Compraría el Wey. Pero si logro subirlo a 2 estrellas. Sería como 9 de oro. Despreciado en una unidad. Que no voy a jugar un juego tardío. Y otro detalle ahí. Cuando ustedes suben de nivel. Un campeón de coste 2 para arriba. En el momento que lo venden. Pierden 1 de oro. El Wey. Si compro 3 copias de Wey. Es 9 de oro. Si lo vendo son 8 de oro. Esta regla no existe para las coste 1. Suban de nivel las coste 1. Sin ningún problema. Esas. Te puedo jugar a exilias. Esas te dan todo el oro. Un venicimiento de filas. De hecho. Si me gusta mucho este aumento. Probablemente lo voy a tomar. ¿Cuál es tu plateado? No. Este. Porque tiene muy buena sinergia con el Caliz. Tengo que tener todo en fila. Pues. Vamos a darle más a mi vampirismo. A mi equipo por tenerlo. Y aquí. Puedo subir de nivel. No tengo ningún multiatacante aquí. ¿Verdad? No. Pues metamos el Swain. ¿Si metemos el Swain? Estoy pensando. ¿Qué podría ser más útil? Algo me dice que Mila. Probablemente es más útil. De hecho. Era Swain por Shyvana. Eso sí. Y me da la scarcha. Bueno. Ni modo. Ya la vendo. Para hacer mi mesa más fuerte. Podría ser con otro sobrenatural. Otro multiatacante. Cuando ustedes están intentando armar mesa fuerte. Lo que yo siempre les recomiendo es. Ir terminando sus rasgos. Metan cualquier unidad que les ayude a terminar otro rasgo. Aunque no la jueguen. En la composición final. Por eso estaba pensando más en esa Mila. Porque me da tres guerreros. Va a ser más fácil esa transición de cuatro guerreros. En lo que me sale la Fiora y la juega. A no ser que nos salen Nasus. En ese caso. Pues ya. De todos modos nos vamos a quedar con esto. Excelente. ¿Me sobra alguna unidad? Me sobra la Mila. Ahorita creo que es mejor tres Piromante. Esta mesa está un poquito más fuerte que tener tres guerreros. Estoy viendo dónde están posicionados los demás jugadores. Todos sus caries están al lado derecho. Así que quiero enfocar mi daño hacia acá. Creo que así estamos bien posicionados. Esta es la transición. Es la transición que ustedes quieren llevar. Ya a nivel 7 es muy probable que les salga una Katarina. Ahorita como conservé muy bien mi vida. Me voy a ir directo a nivel 8. Si es que ustedes tienen un juego temprano un poquito más débil. Y tienen menor vida. Yo les recomiendo que roleen aquí a nivel 7. Hasta que tengan algunos campeones a dos estrellas. Este nivel es el nivel en el que tiene mayor probabilidad de sacar costes 3. Es 40% de probabilidad. Entonces probablemente pueden rolear hasta que tengan como 20 o 30 de oro. Para subir la Katarina a dos estrellas. Y en ese punto debería de salirles al menos una copia de Gwen o Theora. Deberían de poder meter cuatro guerreros sin problema en este nivel. Y si están en una partida en la que tienen muy muy poca vida. A este punto que tengan como 50 de vida. En este caso yo les recomendaría que se queden a nivel 7. Y busquen la Katarina a tres estrellas. Eso debería de estabilizarles. Voy a ir por otro guante. Bueno eso ya solo me faltaría una lágrima para tener build perfecta en Katarina. Esta vara. Probablemente voy a hacer chispa iónica para reducir resistencia mágica. Y así esta Katarina haría aún más daño. Utiliza tu tienda con campeones de uno menos de costo. Ok no nos sirve para nada eso. Pues a este punto creo que voy a perder mi racha de victoria. Podría subir de nivel y quedarme con 30 de oro. Que es como que mi regla de oro. Pero tendría que rolear para mejorar mi mesa. Básicamente voy a ordinar mi economía. Si es que subo de nivel aquí. Entonces me voy a quedar en 50. Esperemos que me toque en contra de alguien débil. Y que no perdamos la racha. Ok tiene dos quinsos. Posiblemente le gane. Tiene Kalista una estrella. Me preocupaba el jugador que ya tenía una Kalista con tres ítems. Aunque estuviera en nivel uno de todos modos. Kalista con triple hito me está muy muy fuerte. Y si a este jugador le ganamos. Sin problema. Por ese omnivampirismo. Ok ahora si puedo subir de nivel. Y no me va a costar tanto oro. Entonces probablemente aquí si voy a subir a nivel 8. Y voy a rolear hasta tener a Katarina 2. Vale toca subir. Ve 48. Casi subimos de manera perfecta. Ok aquí ya vamos a tener 4 guerreros. Excelente. Aquí ya está el Rakan. Ya sería mi tanque principal. Vamos a 20. Fiora. Dale esto ya se puede ir. Esto ya se puede ir. No sé si deje pasar algo que iba a jugar. Tengo 5 guerreros. En realidad nada más. Ni modo. Dale Corona. Titánica. Esto debería estar enfrente para el Kalis. Ni modo. Recuperamos 10 de oro. Seguí roleando porque quería la Katarina 2 estrellas. Si gano esta ronda. Valió la pena rolear. Está bien. Porque. Si gasté mucho oro. Bajé de 50. Ahorita tengo 15 de oro. Solo estoy consiguiendo 1 de oro de manera pasiva. Por mis intereses. Pero por conseguir conservar la racha. Ahorita me van a dar un más 3 de oro. Entonces. Ahorita es como si tuviera 45 de oro. Más o menos. Por eso roleé tan agresivamente. Esto es lo que nos está sobrando. Nico. Nico es la unidad que nos está haciendo falta. Y se me olvidó ponerlo en el planificador de equipo. Porque dejamos esto. Está bien. Está bien. Ahorita. Voy a seguir roleando otra vez. Hasta que queden como 20 de oro. Hasta tener la Katarina 2 estrellas. Ya a ese punto voy a recuperar la economía. Voy a quedarme sobre 50 de oro. Y ahí vamos a quedarnos sobre 50 de oro. Hasta tener la Katarina 3 estrellas. Otro guante. Me encanta eso. Y otro cinturón. Eso es hasta peor. ¿Es duplicador? Sí me ayuda mucho. Ah. Este men también nos hacía falta. Numerología. A ver si nos da una legendaria que nos hace falta. No. No sé. Nada. Qué triste. ¿Quién va a dar la can 3 o qué? Digo aquí lo que me importa es la... Ahí estaba Nico y no la vi. ¿La Katarina? ¿Hello? ¿Kata? Gracias. Aquí está la Nico. ¿Qué es lo que me está sobrando? Este men. Y ahorita vamos a ponerle Caliz a Rakan. Ojito. Aquí le voy a poner Chispa a Gwen. Y voy a rolear uno de mis guantes. Ese otro guante. Qué triste. La razón por qué le estoy poniendo la Chispa Iónica a Gwen. Es porque Gwen también salta más o menos al oponente. Como lo hace Katarina. Era vender a ese güey. Entonces es más probable que Gwen se quede cerca de la cata. Y reduzca resistencia mágica para que ella haga aún más daño. Reforjé el objeto que me sobró ahí. Porque mi cabeza. Esto es un Sterex para mi Fiora. Y el guante es un Mano de la Justicia. Y al doble guante que tengo ahora. Pues posiblemente lo arme. Nada más armo doble guante y ya. Tienes mi espada. Hasta estoy pensando en hacer esto por el Sterex. Estudios también está muy potente. Es un objeto muy fuerte en este tipo de composición. Pero quiero tener todo en fila por el reje de venicimiento. Entonces creo que no es esto. Unidos. La cantidad de rasgos que tengo activo. Creo que sí es unidos. Es aún más daño para cata. Ok. Más daño. Me sirve. Creo que me quiero. Creo que. Quiero ponerle. Caliz a Gwen. Quiero posicionarme así. Y el doble guante. Estoy pensando en ponérselo a Ratan. Ya se lo puse. Muy buenos objetos ahí. Siga nuestra ronda. Vendo el Zilean. Y ya. Recuperamos 20 de oro. Me la estoy metiendo a la mesa. La composición quedó súper fuerte. Después de tanto bufo que le dieron a cata. Ya quedó muy muy bien. Pero. Siento que. Esta es la manera en la que se tiene que jugar. Sí o sí la composición. Ahorita. Siento que cuatro hadas. O seis hadas. Sigue estando muy muy débil. Es más fuerte. Enfocarse en cuatro guerreros. Y jugar alrededor de Katarina. Y Fiora. Lo único malo de esta composición. Es que como pueden ver. Depende demasiado de los campeones. Coste cuatro. Estamos jugando a Fiora. Gwen. Rakan. Y son rasgos muy muy importantes. Que no pueden reemplazar. Sí pueden jugar los otros guerreros. Como haciendo escalera. Pero. Nah. Está mucho más fuerte. Esos dos campeones. A ver. Aquí sigo estando bien. El oponente tiene sus fuentes de daño. Del lado derecho. Quiero que Katarina siga aquí. Porque Katarina. Salta hacia el grupo más grande de enemigos. Durante. Dentro de dos hexágonos. Y gira. Entonces queremos que ella esté del mismo lado. Que esos campeones. Haciendo daño mágico. Y aplicando una herida. Por cinco segundos. Y si mata a un enemigo. Salta. Y vuelve a tirar su ulti. Como ella ya reduce las curaciones. No necesitamos algo como un buen enemigón. O buffo rojo. Con ella ya. Es más que suficiente. De hecho. Esa pelea fue la pelea perfecta. Katarina tiró ulti tras ulti tras ulti. Pum. Le metí toda la mesa. Ya casi recuperamos nuestra economía. Yo sé que gastamos muchísimo oro. Pero regresamos a ese punto. En el que es mejor cuidar la racha. Porque ahorita estoy recuperando mi oro. Poco a poco. Pero lo que. No he perdido vida. Básicamente. Lo que perdí en oro. Me estoy ahorrando en vida. Aquí quiero una espada. O una lágrima. Quiero terminar el esterax. O la mano de la justicia. Para mí sería mejor la lágrima. ¿La espada? Me quitaron la lágrima. De hecho está bien. Creo que sí está mejor la espada. Porque para terminar mis ítems en Fiora. Quiero dos espadas. Quiero esterax. Que es espada cinturón. Y quiero sanguinaria. Que es espada y capa. Par de Fiora. Todavía no tenía Fiora dos estrellas. Vamos a armarle el esterax a Fiora de una. Esto me da ganas de seguir roleando. Ahora que tengo la Fiora. Bueno, par de Fiora. Pero... Siento que es demasiado riesgo. Porque si gasto mi oro. Y no me sale la Fiora dos estrellas. Básicamente gastaré mi oro a la wey. Y todavía me faltan muchas copias de Katarina. Solo tengo tres copias de Katarina. El cual está muy raro. Porque nadie me está peleando la picha. Si tuviera como seis copias de Katarina. En este punto. En este caso sí. Volvería a aplicar la de rolear. Hasta tener diez de oro. Aquí Gwen se mete. Katarina se mete. Ya con los enemigos con menos resistencia mágica. Barre la mesa del oponente. Fiora se queda aquí. Muy buena ulti. Todos en contra de la Fiora de él. Creo que ese es el único punto débil de la compo ahorita. La compo de Kalista y Fiora también está muy fuerte en el parche actual. Entonces la Fiora va a estar muy peleada. Pero bueno. Honestamente eso. Se está a esperarse. El campeón con más daño de ataque salta a la fila de atrás. Y al Rakan le dieron doble espada. Como así. Ni modo. No lo voy a comprar. Si mi campeón con más daño de ataque sería la Fiora. Este aumento sería muy bueno. Dos de oro para que Fiora llegara y asesinara a un carry. Muy potente. Pero a veces no es así. A veces tenemos Rakan carry. Ahí en la esquina. Si no se nota. Otra cosa que se me puede mencionarles. También voy a tener una versión escrita de esta composición. Una guía escrita en la descripción del video. Así que si quieren guardarlo en su celular. Si están en su partida y dicen. Hey. No me acuerdo de qué objetos me dijo Kupo que debo de armar. O quiero tener el tablero enfrente de mí. En la liga de la descripción. Ahí es donde pueden ver la composición. Y si entran a esa liga. La verdad me apoya muchísimo. Muchísimo. Entonces si me quieren ayudar a mí. Help Brother out. Abran ese link. Y ve. Con eso ya recuperamos 50 de oro. Como si nada. Que podríamos meter el milio. Pero perdemos cambiaforma. Si ya tenemos un asalos. Bueno. Si está bien. Porque nos da erudito. Si está bien. Si. Porque milio nos da más oro. Y cosas así. Está más que bien. Lo que más nos importa aquí es preservador 4. Siento que preservador 4 es mejor que piromancia. Porque esta es una composición. Que no le importa mucho la velocidad de ataque. O sea. Si le ayuda. Pero no es como lo ideal. No me dieron ni una lágrima. Bueno. Todavía tengo esta cosa. Ok. Esto puede ser la sanguinaria. Vamos a reforjar la armadura. A ver si nos dan. O lágrima o espada. Pum. Arco. Que triste. Lágrima. No. ¿Qué hacemos aquí? No se me hace mala idea. Último suspiro. Último suspiro. Fiora. Juego alrededor de esto. Para Katarina. Sanguinaria Katarina. Bueno. Confía en mí. Confía en mí. Sigamos rodeando. Liderazgo. Vale. Ok. La razón por qué estoy haciendo eso. Es porque. Hay que ser muy flexible. En sus partidas. Vale. En esta partida. En específico. Tengo un aumento. Que me está dando. Omnivampirismo. Entonces. No es necesario. Mano de la justicia. En Katarina. Puedo armarle otro objeto. Que potencie su daño mágico. Que le dé curación. Y la sanguinaria. Ahora. Este. Cura. Bueno. Ya lleva varios sets. Haciendo eso. No puedo decir. Ahora lo hace. Pero cura por todo el daño que haces. No importa si es daño mágico. Daño físico. Don sanguinaria. Si es un reemplazo decente. Para esa mano de la justicia. Y último suspiro. También está medio decente. Porque le da velocidad de ataque. Y daño a. A mi Fiora. Y bueno. Aparte del efecto de reducir armadura. No tenemos un reductor de armadura ahorita. Garra fantasmal. Que están jugando aquí. Daño mágico. 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 Uno de daño físico. Tres de daño mágico. Dale al tomo. Por esta pelea. Se la voy a poner a Gwen. Que aguante un poco más. Ya no vamos a jugar a Nico. ¿Cómo me voy a quedar con los Rakans? Digo. Si el juego me quiere. Aventar Rakans en la cara. Pues lo tomo. Fiora al dos. Excelente. Aunque está peleada la ficha. No salió. De hecho ahorita voy a escotear. A ver si alguien más está jugando Rakans. Si nadie más está jugando Rakans. Probablemente esta partida nos vamos a quedar nivel 8. Y buscamos Rakans en el 3. Cualquier campeón épico. A tres estrellas. Es una muy buena condición de victoria. En cualquier partida. Y aquí lo OP. Es que esta composición está jugando tres campeones épicos. Cuatro. Si nos quedamos con el Nasus. Ya son muchas salidas. Para ganar la partida. Removedor. Nah. A este punto quiero buscar. Aumentos que. Tienda animada. Que el juego haga el trabajo de rolear por mí. Y cada una de estas tiendas es una tienda gratis. Iba a decir que quería buscar amuletos. Que me den estadísticas de combate. Que ayudan el daño que estoy haciendo. Pero pues no salieron. Ah si se compró a tiempo. Excelente. Vendemos el Nasus. Seis copias de. De Rakan. Si. Si hay que ver si alguien más está jugando Rakan. Si no esta partida ya es. Me quedo al ocho. Y nadie está jugando Rakan. Si. Esta partida es Rakan tres estrellas. Si o si. Pero vale. Básicamente. Ahí ya tenemos la composición completa. Pero la razón por qué. Usé esa escalera de Nasus y Nico. Y me ganaron. Troste. Era porque. Cuánto. Cuántas rondas me tardé. En sacar a la. A la Morgana. Desde que subí a mi nivel ocho. Me tardé como cinco o seis rondas. Hasta que me saliera la ficha legendaria. Por eso necesitan. Algún tablero. De transición. No pueden quedarse. En. Oh. Me van a salir estas dos fichas en nivel ocho. Si o si. Si no funciona esto. Objetos defensivos. Creo que voy por un objeto de. Voy por la. La segunda copia de Morgana. Estaba pensando en otro objeto de Gwen. Como el arcángel. Pero bueno. Esto es otra copia de Morgana. Y diente de Nashor. Es un muy buen objeto. Para alguien como Emilio. Que consiga más velocidad de ataque. Que consiga esa pasiva. De aventar objetos. Sigamos rodeando. Sobre 50. Terremoto. Lo tomo. Ya tenemos Gwen nivel uno. ¿No? Porque un jugador. Tiene cinco copias de Gwen. Tiene 40 de vida. No tiene suficientes cargas. Al pastel. No creo que llegue a las 2200. Para que el pastel. Se vuelva a condición de victoria. Me quedo como estoy. Ah. Es que. Él también está jugando Gwen. De hecho. Esta compo de cuatro preservadores. Gwen-Fiora. Está muy muy potente. Ve. El men. Tiene la mayoría de su mesa. Una estrella. Porque yo le estoy quitando fichas. De hecho. Los dos jugadores. Le estamos quitando fichas. Y aún así. Quedó en cuarto lugar. De hecho. Queda un tercero. ¡Pum! Como explotó. La línea trasera de Fiora. Pero es muy importante. Enfocarse en Fiora también. Y ahora es el perfecto carry secundario. Para esta compo. A ver. ¿Se echa el milio? Ahí está. Nice. Excelente. Excelente. Sigamos roleando sobre 50. De hecho. Solo me falta una copia de Kata. ¿No? Espíritu Yordal. Me está tocando en contra de alguien que hace daño físico. Con autoataques. Entonces este amuleto es uno de los mejores. Vamos a rolear hasta tener como 30 de oro. A ver si nos sale esa Katarina 3 estrellas. Como dije 20. Ahí está. Si le gano a él lo elimino. Por eso para mí es muy importante ganar esta ronda. Es quitar a un jugador. Y aparte. Pues es ahorrar mi vida. Pues ya a este punto. No creo que me alcance el oro para subir a nivel 8. Ah. Tenía un duplicador de campeón. No lo tenía. No, 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 no. Ustedes no vieron nada. Es que no quería tirar mi duplicador. Para que fuera más fácil de replicar la composición. ¿Qué tal si no le sale un duplicador a ustedes? Estoy pensando en ustedes. Piénsenlo así. Piénsenlo así. No es que se me olvidó que tenía el objeto ahí. No, 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 no. Vale. Los demás ya están a dos. A dos rondas de perder la partida. Excelente. Yo estoy a dos Rakan's. Este, que sea imposible que me. Que estén a la par de mí. Cinco Gwens. Yo tengo dos. Aquí hay uno. Dos. Ok, está perfecto. La razón por qué estoy escoteando tanto. Oh, este men ya vio que voy por Rakan. De hecho, él tiene dos copias de Rakan. Ya es imposible que me salga Rakan. Qué triste. Pero bueno, la razón por qué lo estoy haciendo. De hecho, sí, voy a vender a Rakan. Murió este sueño. Para los campeones. Cualquier campeón en TFT. Hay una cantidad limitada de esos campeones. Entre los ocho jugadores. Oh. Será dos estrellas. Así de gratis. Pero no. Es mejor cuatro preservadores. Más. Vamos a rolear a diez de oro. Para que nos salga esto. Vamos a ver. Y el modo adaptable para la Morgana. Y... ¿Sale pistola para Morgana? ¿Sale pistola para Gwen? Sale pistola para Gwen. Me saldrá dos estrellas. Ok. Eso no es Rakan. Ya tenía miedo. Vendió el Rakan. Qué triste. Regresando a eso. El chiste es que hay diez copias de cada coste cuatro. Repartido entre los ocho jugadores. Y habían dos personas que tenían una copia de Rakan. Bueno. De hecho era una persona con dos copias de Rakan. Y yo necesito nueve Rakan para que me salga tres estrellas. Como él tiene dos. Hay un máximo de ocho en el pool. Pero bueno. Gané la partida. Entonces. Hey. Fuerza en la compo. Es un top uno. Muy muy fácil. Si se ayudó el video. También vean este video. También vean esta composición súper rota. Los veo en la siguiente. Cuídense mucho.